¿Te gusta, tía? Silla Argentino, que ya abre el local nuevo ahí en Recoleta, que se explota todo. Sí, ¿qué van a cantar, muchachos? A ver. Rara, como el sentido de ayer bebiendo, libre y fatal bebías y en el fragor del champán lo querrías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte lluvia brillar. Tus ojos, con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Tres cosas guarda, mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sentas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mirar lo que quedó. El negro, la voz del tango, vivo, interminable, eterno, un lujo para la pantalla del 13. Raúl Lavia y Gustavo Remesar, finalista de Soñando por Cantar en un momento extraordinario. Negros, qué animal, qué bestia, qué vozarrón, negro, qué cantor.